Nos gozamos de estar con ustedes en este hermoso país, estamos aquí con un propósito, tengo 75 años de edad y todo lo que quiero es que el Espíritu Santo nos cambie y nos heal y tenemos que invitarlo, tiene que ser invitado, antes de comenzar a hablarles, quiero decirles lo que siento del Espíritu Santo, el Señor quiere poner una pared alrededor de este lugar, para protegerlos, proteger sus iglesias y protegerlos a ustedes, por lo que el apóstol Pablo profetizó, por lo que el apóstol Pablo profetizó, necesito monitores por favor, él dijo que en los últimos días vendrán falsos profetas, falsas doctrinas y tenemos necesariamente que tener el Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo, para saber lo que es real y lo que no es. les voy a pedir que se una a alguien que ore por usted, tenemos una red de pastores alrededor del mundo, le dijimos que veníamos para este país y están orando por ustedes, miles de personas e iglesias están orando por ustedes, están orando que esta nación que ha sido protegida hasta ahora, ustedes han tenido fundación sólida, ustedes han discernido los predicadores del Evangelio, yo quiero que Dios, y si estás lleno del Espíritu Santo, tú quieres a Dios para que haya una pared de fuego alrededor de tu país, alrededor de tu iglesia, alrededor de tu gente, quiero que se pongan de pies, pídele al Espíritu Santo, que construya un muro, un muro de fuego, alrededor de esta nación, y para que rompan los poderes del diablo, para que no permita que nada, pueda obstaculizar la palabra de verdad del Espíritu Santo. Puedes levantar tus manos, cuando ores, todo el mundo, levanta sus voces, invite al Espíritu Santo ahora, y pida al Espíritu Santo que levante un muro, comencemos a orar, Padre Eterno, Dios de los cielos, declaramos que este lugar es santo, declaramos que la República Dominicana te pertenece, declaramos que este país está en tus manos, que los siervos y las siervas de Dios están en tus manos, Espíritu Santo, te pedimos que comiences a construir un muro de palabra, de verdad, un muro de fuego alrededor de esta nación, levanta un muro en contra de la mentira y del engaño, de falsas doctrinas, levanta un muro alrededor de los ministros, guárdalos, protégelos, cuida a las familias, levanta un muro alrededor del pueblo, para gloria tuya, oh Dios de los cielos, Espíritu de Dios, levanta un muro en esta hora, un muro de verdad, un muro del Espíritu, un muro de discernimiento, que proteja este pueblo, oh Dios de los cielos, en tus manos, Padre Eterno, ponemos a esta nación, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, ahora dale gracias, dale gracias, pueden sentarse, estaremos aquí los próximos dos días para conferencias, entiendo que mañana habrán cuatro reuniones servicios, y también el sábado, les quiero hablar como padres, con 75 años de edad que tengo, soy un padre, he predicado por los últimos 50 años, y yo quiero hablarles de mi corazón, quiero considerar algunos versos de la escritura, revelación capítulo 3, los versos del 7 al 11, la palabra del Señor, se pueden poner de pie, la palabra del Señor dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, he aquí yo vengo pronto, reten lo que tiene, para que ninguno tome tu corona, pueden sentarse. Esto es una conferencia para pastores, algunos quien sabe están en el ministerio, pero quiero hablarle a los pastores, y a las esposas o esposos de pastores, y todos los obreros cristianos, que están aquí en esta noche, estas palabras que fueron escritas en el libro de revelación, estas palabras fueron dirigidas a los ángeles de la iglesia, que son los pastores, siete cartas a siete pastores, y en esta carta particular, escrita al pastor de la iglesia de la iglesia, escrita al ángel de la iglesia de Filadelfia, Dios le está hablando de puertas abiertas y puertas cerradas, él le dice a este pastor, quiero que escuches, porque estas cosas que digo, que fueron habladas, que fueron habladas, para nuestra enseñanza, eso es lo que dice la Biblia, que tú le pones tu nombre a esa palabra, y Jesús le dice a este pastor, conozco tu corazón, tu paciencia, tú me amas, pero eres débil, y quiero que sepas algo, yo soy el que abro puertas y el que cierro puertas, y este pastor estaba enfrentando asuntos, evidentemente, evidentemente, estaba enfrentando puertas cerradas, él se iba por aquí y la puerta cerrada, se iba por allá y la puerta cerrada, todo lo que él trataba, cualquier lugar donde él iba, la puerta estaba cerrada, estaba en un dilema, y Dios tenía interés sobre este pastor, antes de continuar, te hago la pregunta, te pregunto, ¿estás enfrentando una puerta cerrada? ¿Has orado para que Dios contestes? Y nada está sucediendo, si estás aquí en esta noche, enfrentando una puerta cerrada, ¿de qué o por qué tú has orado? ¿Qué le has pedido a Dios que haga? Dios dice, yo conozco tu corazón, conozco tu amor para mí, no tengo coraje contigo, pero hay algo que tú debes saber, tú no puedes empujar la puerta cerrada, nadie la puede abrir por ti, tú no puedes trabajar para que la puerta se abra, tampoco la puedes manipular para que abra, yo soy el único que abro puertas y cierro puertas. Tuve un momento de consejería con un pastor esta semana, estaba tan desanimado, me dijo todo lo que le he pedido a Dios que le he pedido a Dios que haga, he creído a Dios, estoy viviendo bien, entiendo que mi corazón está correcto, pero la puerta está cerrada, en donde quiera que voy, nada se abre, estoy cansado, no aguanto más, estoy dejando el ministerio, y Dios no me escucha mi oración, y yo entiendo que esa es la razón por la cual mucha gente se han detenido de la oración, un gran profeta me dijo, se llamó Leonardo Ravenhill, escribió muchos libros, un día me puso aparte, me dijo David, me dijo David, predicadores no oran, empiezan orando, pero luego entonces continúan haciéndolo basado en sus propios talentos, y de pronto las puertas comienzan a cerrarse, nunca me olvido de eso, creo esto, el único ministerio que Dios aprueba, es aquel que nace, en el cuarto secreto de la oración, unas personas que eran parte de una gran iglesia me dijeron, miles de personas, estaban Estaban hablando de este gran pastor y me dijeron, él tiene tantos talentos, él puede hacer esto sin el Espíritu Santo, tiene tanto talento como para eso. A mí no me importa cuán grande la iglesia es. Tampoco me importa cuán hermosa sea. Si no nace de la oración, si no se mueve en oración, Dios no lo aprueba. No importa cuántos hayan. Si se hace en la carne, si se fundamenta en talentos, un día va a sacudirse y un día se va a caer. 52 años atrás, pastoreaba una iglesia pequeña en un pueblito pequeño. Tenía como 75 personas. Una de mis primeras iglesias. Tenía 21 años. Y después de dos años, avivamiento comenzó en la iglesia. Se llenó. Tenía que venir temprano para tener una silla. Y fui uno de los primeros en televisión. Oral Roberts, el evangelista Oral Roberts, estaba en televisión. En una estación. La gente venía de millas de alrededor. Y por dos o tres años, un gran despertar. Pero muchas de la gente, que era de la distancia, organizaron sus propios grupos. Y empezaron a morirse. Hasta que terminé con los mismos 75 a 100 personas. Yo tenía una decisión. Podía aceptarlo. Y decirme, esto es lo que Dios ha escogido para mí. Dios ama a todas estas gentes. Y yo voy a estar satisfecho. Los voy a cazar y los voy a enterrar. Voy a socializar con ellos. Y gracias al Señor por esta congregación. Y por un tiempo estuve satisfecho. Pero algo comenzó a moverse en mi corazón. Yo no quería una iglesia grande. Yo quería ver gente salvada. Y después de un año, nada estaba sucediendo. Y cuando nada sucede, y yo no estaba orando, yo meditaba. Yo iba a la Biblia a buscarme un mensaje. Los sábados, escribía un mensaje. Y poco a poco me iba pasando la cosa. Pero estaba enfermo internamente. Porque eran la misma gente. Escuchando mis mensajes. No se movían. No estaban orando. Yo no los podía mover. La razón por la cual no los podía mover. Porque mi propio corazón tampoco se podía mover. Me decían, Pastor, ha predicado buenos mensajes. No hay fuego. No hay visión. Pero tenía una enfermedad en mi alma. Decíamos, éramos una iglesia pentecostal. ¿Es esto pentecostés? ¿Nadie se salva? No hay lloro. Así es que venir y hablar en lenguas. Y en unos casos cantando y gritando. Yo dije, Señor, si esto es pentecostés, yo no lo quiero. Llegaba a casa a ver televisión. Me gustaban las películas de vaquero. Yo invertía horas. Yo sé que tú no haces eso. Porque ahora lo haces en una computadora. El Espíritu Santo vino sobre mí. Acuérdate lo que tu padre te enseñó. Mi padre era un predicador poderoso. Me dijo, David, Dios siempre hace lugar para un hombre de oración. Quizás tú no puedas invertir en una educación. Pero Dios va a abrir puertas. Si te conviertes en un hombre de oración. Ninguna puerta se va a cerrar. Las voy a abrir. Un día me fui a mi cuarto de oración. Dije, Señor, soy un hombre muerto. Estaba orando. Un día lloraba y clamaba. Y me enviaste avivamiento. La gente se salvaba. ¿Qué pasó? Comencé a mirar mi corazón. Dios dijo, si tú oras. En vez de estar mirando esa televisión. Te voy a usar. Voy a cambiarte. Busqué mi Biblia. Y por meses. Me fui al bosque. Solo. Y leí la Biblia. Comencé a devorar la palabra. Ahora no estaba buscando por sermones. Le decía, Señor, quiero conocer tu corazón. Quiero un Pentecostés real. Comencé a llorar delante de Dios. Al principio, mucha disciplina. Pero después de un tiempo. Porque mira, cuando tú empiezas a buscar el rostro de Dios. Y Él ve eso. El Espíritu Santo viene. Y empieza a atarte hacia Él. Y empieza a alarte. Y te derrite. Y ahora estás orando. No para pedir nada. Pero para conocerlo. Hasta que nada más importa. Pero el llamamiento de Dios. Donde quiera sea. Conocer su corazón. Yo iba, salía y profetizaba. No soy profeta. Pero he profetizado. A los árboles. Le predicaba a ellos. Le predicaba a los árboles. Y mientras le predicaba a los árboles. Me caía en el Espíritu. El Espíritu venía. Y un día. Le dije, Señor. ¿Por qué me estás moviendo de esa manera? ¿Qué está pasando dentro de mí? Yo no entendía. Fui a la iglesia un domingo. Y me desmayé. El Espíritu vino sobre mí. Me tuvieron que llevar a casa. Me fui de nuevo a mi cuarto de oración. Había un magazine. Llamado Life Magazine. Y ahí vi un retrato. De siete jóvenes. Estaban acusados de asesinato. Habían asesinado a un joven. Discapacitado. Paralítico. Y yo empecé a llorar. Y el Espíritu Santo me susurró. De esto es que se trata. Voy a abrir una puerta. Vete a la ciudad de Nueva York. Trata de alcanzarlos. Vete a la corte. Y trata de ministrarles. Yo no tenía dinero. Yo era un predicador de campo. Y me quedé ahí. Y dije, aquí estoy. Y Dios me dijo, yo abro la puerta. Y yo cierro la puerta. Espera. De pronto un joven se acerca. Y otro joven se acerca. Y me dijeron. Y me dijeron. Usted es el predicador del periódico. Lo botaron de la corte. Nosotros no amamos a los policías. Pero no nos gusta lo que le hicieron a usted. Era el líder de una ganga. Ese fue el principio. De un ministerio a las gangas. Todo ministerio verdadero. Cada puerta abierta. Cada puerta abierta. Nace de un momento de oración. Yo oré por meses antes de venir aquí. ¿Cuál es mi mensaje, Señor? Señor, yo le puedo mostrar en mi oficina libretas de mensajes de 20 años. Hace poco seleccioné uno. Era de un año particular. Como 30 mensajes. Y yo empecé a ojearlas. Y el Señor dijo, no. Ciérralo. Te voy a dar uno. Que sabe lo que está pasando ahí. Y cuando tú te pares ahí. Yo te voy a decir lo que está sucediendo. Te voy a enseñar. Y esta tarde. Como a las 4 de la tarde. El Espíritu Santo vino. Me dijo, tú vas a hablar esta noche. Cómo yo abro y cierro puertas. Y la necesidad de este país. Es recordarles. Cómo es que Dios abre las puertas. Si Dios va a hacer algo en esta nación. No vendrá de un comité. No importa si eres pentecostal. No importa si eres pentecostal. Bautista. Metodista. Episcopal. Tenga todas las reuniones. Y las reuniones son necesarias. Dios usa la planificación. Pero tiene que nacer. De un hombre. Del corazón de una persona. Del corazón de una mujer. Que se ha encerrado con Dios. ¿Sabe lo que está sucediendo hoy? Que los pastores se desaniman. Ven una iglesia acá. Mucha gente va allá. Y tienen grandes pantallas. Y grandes programas musicales. Y poco a poco. Todo el mundo entonces al lado hacia allá. Muchas iglesias han tenido que cerrar. Y entonces el pánico inunda sus corazones. Así que en vez de ir a la oración. Hasta que el Señor cambie nuestro parecer. Hasta que nosotros empecemos a buscar mensajes del corazón de Dios. Que toque y derrita a la gente. Nos vamos a una gran conferencia. Para aprender cómo. Para aprender los secretos. Y comprar los libros. Y buscar todos los tapes. Vaciar sus bolsillos. Porque cuesta mucho dinero. Y nada pasa. Hay un pastor. Hay un pastor. Y su esposa. Con su esposa. Que vinieron a mi iglesia. Hablar conmigo tras bastidores. Era de Europa. Tenía una iglesia como de 600 miembros. Y poco a poco iba decayendo en asistencia. Y se estuvo en un estado de pánico. Vino a los Estados Unidos. Spent dos meses. Y allí estuvo dos meses. Viajando por iglesias en América. Para buscar el secreto. De alguna manera tratar de levantar de nuevo a la iglesia. Y vino a mí. Y estaba llorando. Al otro día regresaba a casa. Y me dijo Pastor David. Y me dijo la historia. He estado en todos estos grandes movimientos. Y no he encontrado nada. No había un espíritu verdadero. Era todo esfuerzo humano. Era entretenimiento humano. Mi alma se quedó seca. El Espíritu vino sobre mí. Y le dije a la esposa del pastor. Le pregunté. ¿Usted ha levantado su iglesia en oración? ¿Tú sabes cómo buscar el rostro de Dios? ¿Estás invirtiendo horas en tu rostro? Ahora ustedes dos. Ninguno de los dos. Y le digo esto en amor. Ustedes no están orando. No están buscando a Dios. Empezaron a llorar. Y dijeron eso es. Recibimos esa palabra. Nos regresamos a casa. Y si nadie se quiere unir a nosotros. Vamos a buscar de nuevo a Dios. Veinte años atrás. Le dije ya que tengo setenta y cinco años de edad. Y he estado predicando por cincuenta años. Pero veinte años atrás. Estaba caminando por las calles de Nueva York. Y la cocaína estaba en todo su apogeo. Casi siempre fue un momento heroína. De pronto vino una invasión de el crack, cocaína. Cientos estaban muriendo. Caminaba yo por la cuarenta y dos en Times Square. Y los que estaban moviendo la droga. Estaban vendiendo droga. Y estaban diciendo esto. Mira, tengo lo bueno. Tengo la coca pura. Tengo lo que te puede matar. Y ese era el anuncio. Muerte. Lo último de la nota. Y por años sabía en mi corazón. Que si la muerte se convierte en la nota última. Estamos perdidos. Será un caos. Y esto es lo que están vendiendo. Esta es la última nota. Tienes que oler esto y muere. Empecé a llorar. Y dije, Dios. Estamos perdiendo toda una nueva generación. Y ahí en el corazón de Times Square. Broadway y la cuarenta y dos. Dije, Dios. Hay solo una iglesia pequeña. Aquí en la esquina. ¿Podrás tú levantar una iglesia? Aquí en el corazón de Times Square. Y confrontar esto. Y confrontar esto. Levantar un testimonio. Si tú haces eso. Buscar un predicador joven. Yo lo voy a apoyar. Voy a levantar fondos para él. Voy a predicarle. Y el Espíritu Santo me susurró en el oído. No. No. Tú lo vas a hacer. Tú amas esta ciudad. Tú hazlo. Y yo me retiré. Yo dije, Dios. Los únicos edificios aquí son teatros. Ellos no van a permitir que una iglesia se meta en un teatro. Y el Señor dijo, yo abro puertas y yo cierro puertas. Regresé a casa. Dije, ¿cómo se hace esto? Preguntaba yo. Soy un evangelista. Yo no sé pastorear. Yo pastoreaba cuando era joven, pero ahora... ¿De dónde vienen entonces estos millones y millones de dólares? Y luego me recordé... Entonces recordé cómo Dios abre puertas. Usted no toma una palabra y dice... Yo la creo y corre con ella. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Tú vas a la palabra. Y tú comienzas a derramarte sobre esa palabra. Y el Señor me dijo... Aquella voz pequeña... ¿Tú sabes cómo yo comencé? Y ahora hay como 400 o 500 de ellos ahora. Y ahora hay como 400 centros y cada uno nació de oración. Alguien fue movido internamente. Alguien comenzó a orar. Invertí meses... Invertí meses... Orando. Caminaba las calles de Nueva York... Llorando. Llorando. Por almas. Yo no estaba buscando un teatro grande. Le dije al Señor, dame entonces un teatro pequeño. Señor, dame cualquier cosa, Señor. Pero yo recuerdo... Pero yo recuerdo... Y te digo de mi corazón... Fueron esas horas... Cuando estaba postrado sobre mi rostro... Donde decía Dios... Esto es imposible para la carne humana. Hermano, escuche... Yo he tenido lo que la gente le llama éxito. Tenía puertas abiertas alrededor del mundo. Pero eso no significa nada. Eso abre puertas para la gente. Pero eso no es lo que mueve el corazón de Dios. Después de muchos años... Yo he experimentado. Yo sé cómo levantar fondos. Muchas cosas que yo no sabía cuando era joven. Pero ahora... Ahora tengo conocimiento. Pero no podía razonar este asunto ahora. No había forma. Ni tampoco usted. Cuando usted se enfrenta a una puerta... que está cerrada... que está cerrada... Usted se puede quedar toda la noche despierto... tratando de razonarlo... cuando las finanzas se cierran... cuando todas las puertas comienzan a encerrarlo a usted... no hay nadie a quien ir. No hay nadie a quien ir. Es un problema. Es un problema. Estamos buscando a alguien. Un buen hombre de Dios. Un profeta. Dame una palabra. Un hombre maduro en el Señor. Una mujer madura en el Señor. Yo le digo mi problema. Y posiblemente pueda alcanzar una respuesta. Y gracias al Señor por los consejeros. Gracias a Dios por los hombres y mujeres de experiencia. Y madurez. Pero no voy a avergonzar a mi Dios nada más. Si yo puedo ir a un hombre... Si puedo ir a alguien... Después que yo he estado con él... Y todo lo que el hombre me diga... Lo único que va a hacer es confirmarme lo que ya Dios me ha dicho. ¿Puedo decir que Dios está cerrando puertas? ¿Yo estoy viendo a Dios cerrar puertas de iglesias alrededor del mundo? Ahora usted dice... Ahora viene la predicación negativa. No. Yo veo a Dios obrando. A través de Sudamérica. Latinoamérica. Dios está moviendo en muchos lugares. Pero a la misma vez... Iglesia tras iglesia tras iglesia se cierran las puertas. Ahora mismo la Iglesia Episcopal de América se ha dividido en dos. En Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra. Cerrando iglesias enormes. Cerrando las puertas. Pero también está cerrando iglesias pentecostales, bautistas, muchas iglesias evangélicas, que están llenas. Hay gente allí. Pero Dios ha cerrado puertas. Le dice, Icabot. Esta iglesia no es mía. Cuando Dios dice Icabot, no importa lo que suceda. No importa si la gente hace en fila a una milla de distancia. Si el hombre del púlpito. El hombre que dirige esto. Si no está buscando a Dios. Quizás le falló a Dios. Pero tiene un corazón arrepentido. Tiene un corazón quebrantado. No tiene un ego. No está tratando de competir con alguien. No está compitiendo con alguien. Está dispuesto a buscar la silla más sencilla de la casa. Y su verdadera preocupación es. De darle el verdadero evangelio. Un evangelio completo. Incluyendo el mensaje del cielo y del infierno. Predicando la cruz de Cristo. Y si la cruz de Cristo. Con todo su sacrificio. Y toda la convicción de pecado. Y todo su mérito y todo lo que la cruz representa. Si la cruz. La sangre. No se trae a la gente. Dios cierra la puerta. Y cabot. Y aunque Dios ama a ese pueblo. Y Dios ama a ese siervo. Le digo esto. Yo veo más y más. Iglesias. Iglesias. Pastores. Comprometiéndose. No quieren ofender a nadie. Quieren predicar un evangelio suave. No quieren ofender gente que se van de la iglesia. No quieren ofender gente que se van de la iglesia. Déjame tratar de cerrar esto. Dios contesta oraciones. Y abre puertas. Abrió la puerta para uno de los teatros más hermosos de la ciudad de Nueva York. Y por veinte años. La iglesia Times Square. Ha sido bendecida. De gente llegando al altar. En cada servicio. Y Dios ha contestado el clamor de mi corazón. Y esto es algo que quiero decir antes de concluir. Yo doy gracias al Señor por todos estos centros de rehabilitación de drogas alrededor del mundo. Yo doy gracias al Señor por la iglesia Times Square. Pero sí, ahora ustedes ven, soy un hombre anciano. Han venido predicadores jóvenes a mí preguntándome. ¿Cuál es su problema más grande ahora? ¿Cuál es su preocupación ahora? Después de tantos años de predicación. Y de mi corazón les tengo que decir. Es esta batalla. De mantenerme en las rodillas. La batalla. Porque yo quiero decirle a mi Padre. Señor. Una vez más. Antes de que me llame a gloria. Acércame. De nuevo al cuarto. No permitas que yo me vaya yendo. Yo veo tu iglesia apartándose. Yo estoy viendo personas predicando un evangelio bien feliz. Pero no escucho nada del juicio que ha de venir. No oigo voces proféticas. No veo a nadie llorando. Y yo no quiero irme al cielo. Yo no quiero enfrentarme a Jesús. Conociendo en mi corazón. Mientras estoy aquí. Oh sí. Y esto es lo que Jesús le dice a la iglesia en Filadelfia. Le dice. Tú tienes una reputación. De ser un hombre de Dios. Que estás bien. Que eres santo. Pero estás muerto. Eso me dio hoy. Y yo no estoy tratando de trabajar sus emociones. Estoy predicando de mi corazón. Y con esto cierro. ¿Cuál es tu reputación? La gente piensa que eres un gran hombre, una gran mujer. Yo escucho gente decir cuando camino a mis espaldas. Oh, es un hombre de oración. Oh, Dios lo usa. Y en mi corazón. Yo digo, Señor. Hay momentos. Que yo me siento tan seco y vacío. Si la gente solamente supiera. Mi corazón real. Ellos vieran las debilidades. Ellos vieran las dudas que en ocasiones inundan mi mente. Pero, oh, Dios. Yo no puedo orar porque solamente lo quiero hacer. No puedo regresar al cuarto de oración. No puedo tener una carga fresca por las almas. A menos que tú, Espíritu Santo de Dios. A menos que tú no lo hagas en mi alma. Pero más que nada en el mundo. Yo doy gracias a Dios por mi familia. Y todo lo que ha hecho en mi vida. Pero ahora. Y, pastores, esto es lo que posiblemente hay en su corazón. Y todas las hermanas que hay aquí. Oh, Dios. Una vez más. Una vez más. En estos días malos. Ven sobre mí. Por tu espíritu. Hazme un hombre y una mujer de oración. Yo lo quiero. Y yo quiero comenzar esta noche. Por favor, póngase de pie. Ven, Espíritu Santo. Por el amor de Dios. Acércanos. Perdónanos. Por las cosas buenas. Por haber venido a nosotros. Perdóname. Perdónanos. Perdóname tu iglesia. Oh, Dios. En los próximos días. Cambia nuestros corazones. Cambianos. Haz algo sobrenatural. Es la única esperanza. Es la única esperanza. Es la única esperanza para la iglesia de la República Dominicana. Le he pedido al Espíritu Santo que haga de esta conferencia una diferente. No tenemos nada aquí que vender. No vinimos aquí a levantar dinero. No. 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 Primero que nada. Esto no va a tomar mucho tiempo. Tengo que hacer esto. este congreso, este servicio lo auspician un gran número de denominaciones tuvimos un almuerzo hoy con un gran grupo de líderes y tan pronto terminé de predicar termino de predicar aquí esta noche siento un mover del Espíritu en mi corazón que debemos orar esta noche por los líderes si estás aquí esta noche le puedo decir esto puedes ser un líder de una denominación o de una fraternidad o de un grupo carismático o cualquiera sea y yo sé lo que el diablo le gustaría hacer mantenerte y llevarte al punto de estar tan ocupado y tan cargado de las preocupaciones de aquellos a quienes tú amas el diablo le gustaría de hacer que te vayas yendo alejarte del poder y de la unción que fue lo que causó que Dios te pusiera en ese lugar yo quiero que el Señor por su Espíritu que haga por mí porque yo me someto a Él en esta noche a las oraciones de esta congregación quisiera pedirle a los líderes por favor si son tan amables de venir aquí para orar traigan sus esposas por favor con ustedes por las oraciones de este pueblo para que este pueblo ore por ustedes le puedo por favor decir esto a los que están llegando hacemos esto en honor a su llamado ahora mismo tengo como 5.000 personas que están orando por mí para que Dios me mantenga de rodillas para que me dé una visión fresca un quebrantamiento nuevo yo quiero que cientos de los que están aquí que oren por ustedes y yo quiero que el Espíritu Santo que haga algo que ningún hombre puede hacer ustedes no llegaron aquí para ver un predicador americano castigarlos y decirles a ustedes lo que tienen que hacer pero yo sé que ustedes reconocen la unción hermanos, congregación pueden ustedes levantar sus manos allá donde están y pueden comenzar a orar por una unción fresca un toque nuevo del Espíritu Santo a estos líderes que están aquí en la plataforma ven Espíritu Santo todos comiencen a aclamar comiencen a aclamarle al Señor este es el futuro de la iglesia esto es lo que el Señor quiere dirigir que todos vengamos al Señor Señor por cada líder por cada líder que se ha llamado a ser dirigentes de otros tócanos de nuevo tócame de nuevo mueveme y llámame acércame de nuevo tu corazón acércame de nuevo Señor tú vienes pronto ahora es el tiempo de renovar nuestros corazones todo el mundo por favor comienza a pedir un toque un toque nuevo tócame Señor ven Espíritu Santo toca a todo el mundo en este lugar porque te lo pedimos Señor ven y tócanos Dios escucha el clamor de las hermanas sánalas sana su espíritu levántalas en esta noche que Dios está con ellas que Dios tiene su mano sobre ellas tócanos Dios gracias Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor Gloria honor and praise to your name oh mighty God oh Dios poderoso toda honra es tuya toda honra es tuya aleluya 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 gracias por tu presencia Jesús gracias Espíritu Santo aleluya 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 oh Santo 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 eres Dios digno de alabanza digno de honra alábalo el pueblo alábalo comienza a alabarlo digno eres de alabanza Digno eres de alabanza, eres digno, toda honra y toda gloria, honra y gloria, oh bendice alma mía.